María Isabel Guala Soy de acá de Bariloche, mi nombre es María Isabel Guala y soy la mamá del lonco huaychafe Francisco Facundo Guala. Bueno, en este lugar estoy porque estoy en una recuperación territorial ancestral porque por esta zona vivieron mis bisabuelos en el 1884-85 empezaron a venir cuando ya la conquista del desierto entra en estos territorios y me vienen como carrero mi abuelo y empieza a viajar desde el otro lado de la cordillera que ya la pacificación de la Araucanía en conjunto con la conquista habían doblegado a nuestro pueblo. Empieza a hacer carrero y después de unos cuantos años le dan las tierras, las tierras que daba, tierras y colonias de Nahuel Huapi en aquel momento, con una aspiración al progreso. O sea, esa era la idea, apostar al progreso de una nación. Mi bisabuelo empieza a ser como leñador, deja de traerme mercadería y tiene que salir de la casa varios días para internarse en estos lugares que no habían caminos sino que habían huellas. Y ahí es donde llegan los forajidos, Foster Rojas, y masacran a parte de mi familia, a gran parte de mi familia. Se roban a una de mis tías abuelas que tenía 13 años y la hace su mujer, Foster Rojas, y tiene un hijo. En mi proceso de encontrar mi identidad y de saber toda la historia que me contaba mi padre, de cómo fue el desarrollo, cómo fue el querer borrar la historia del ser mapuche. Hace dos años más o menos tomé la conciencia o la responsabilidad de buscar este lugar acá hasta más o menos la altura de la primera parte del lago para hacer una recuperación territorial y poder volver a ser mapuche, desarrollarme como un mapuche y traer los restos de mis padres a este lugar, por eso la loft se llama Hualahue. En un tiempo cuando el ejército se hace de las tierras de toda esta zona de acá, empieza a sacar a la gente y un coronel, que nunca me acuerdo el apellido, se encargaba, porque tenía un buen vehículo, de trasladar a la gente y llevarle sus cosas y llevarlas a otros lugares, ¿no? Bueno, gran parte de mi familia fue llevada al Cerro Granito, el Fong, el Glagogés, Cascada de los Alerces, que es donde nace después mi papá, y con el tiempo se forma el Parque Nacional Hualhuapi, y ahí es donde matan a mi abuelo cuando mi papá tenía 5 años y fueron desarraigados otra vez de ese lugar y lo cría mi tío abuelo, José Cretón, en el Tronador, una parte en el Tronador, y otro poco acá en Colonia Suiza, porque acá quedaban tíos de mi papá viviendo. ¿Cómo lo matan a tu abuelo? ¿Cómo es el episodio? Un tiro por la espalda porque lo confunden con un ladrón. Mi abuelo era conocido porque cada vez que cobraba él hacía las compras para toda la semana y llevarle a la abuela que estaba ya en Cascada de los Alerces. Pero bueno, es lo que dijeron. Uno saca muchas conclusiones y yo creo que lo mataron porque él no quería salir del territorio, ya Parques lo quería sacar, y tal vez por eso lo confunden con un ladrón. Tengo seis hijos, tres nacidos acá en Bariloche y tres nacidos en Comodoro y Radotil. Mi hijo Facundo es mi primer hijo, el buscado, el esperado, el que más busqué de todos mis hijos. Y bueno, es lo que soy mi hijo. Después tuve a Fernando, él nace en Comodoro Rivadavia. Después tuve a Fiorella, ella también nace en Comodoro. A Fausto, nace en Comodoro. Después me separo de Ramón Jones y me vengo a vivir de nuevo a Bariloche, después de vivir un tiempo en Buenos Aires. Tengo otra pareja, donde tengo a Nicolás. Y después de un tiempo largo de no poder convivir con el padre de mi hijo, la vida me mandó una niña, que es la más chiquita, que también nació acá en Bariloche. Esa es la historia de mis hijos. Y los crié yo, a todos. Me dediqué por mucho tiempo a criar hijos y acompañarlos en todo lo que ellos decidieron en su vida. Así me crió mi padre a mí. Acompañándolos, hablándoles mucho, explicándoles de la vida. Y siempre leyendo, debatiendo, buscando el porqué a las cosas. Porque todo tiene un porqué en esta vida. Y me dediqué a... Cuando estuve afligida por dinero, salí a trabajar asalariada, o temporariamente, o por horas. Pero nunca me gustó esa parte, ¿no? Siempre me gustó ser autónoma. Así que de muy chica, tejía gorros, esos que dicen Bariloche. Y me hacía cincuenta, cien gorros en un día, en dos días, los entregaba para comprarme ropa o salir a bailar. En aquella época. Después, cuando ya tuve mis hijos, tuve la suerte de que mi madre me enseñara a tejer, a bordar, a tejer crochet, a cortar ropa, mis muñecas. Entonces, cuando tuve mis hijos, me dediqué a hacerles la ropa y a hacer ropa para vender. O sea, hacía jogging, hacía pantalones, de todo un poco. Desde que nací, me dijeron india salvaje. Y después tuve una vida como cualquier otra persona. O sea, dentro del sistema, que nunca encajamos. Por muchos años fui católica apostólica romana. Hasta los doce años me obligaron a ir a la misa, todos los domingos. Sabía todo lo que decía el cura. Todo lo que había que hacer en la iglesia me lo sabía de memoria. Y después de los doce años, dejé de participar porque no la encontré nunca sentido. Siempre decía preguntas que incomodaban al cura. Por ejemplo? Por ejemplo, ¿dónde está Dios? ¿Quién es Dios? Pasé cosas feas dentro de la dictadura. Tené que salir a encontrar a mi hermano porque iba a jugar al fútbol a un kilómetro de donde vivíamos. Y muchas veces pasaba el ejército y los agarraban a los chicos, los tiraban al piso y preguntaban qué andaban haciendo, que no se podían dar esa hora. Eso fue también bastante fuerte porque siempre estaba pensando, temiendo que algo le pasara a mi hermano. Después tener que ver en el barrio cuando fue la guerra de Argentina y Chile, que se iba a armar la guerra. También a muchos vecinos los subieron a camiones y los fueron a dejar a la frontera, los fueron a tirar a la frontera. Mi padre fue uno de los que cruzó gente por la cordillera. Él a los 15 años encontraron el paso de los buriloches. Y en la época esa de que había que sacar gente de acá, él fue uno de los que se iba tres, cuatro días y yo no sabía a dónde iba. Sabía que se iba al tronador, pero no sabía más nada. Y después a veces volvía con gente que uno los conocía como tíos, pero no los podía nombrar. Entonces esas cosas de aquella época marcan. Y yo creo que eso también es parte de que uno se comprometa a luchar. El compromiso que tuvo mi padre es el compromiso que hoy tengo yo y tienen mis hijos. Hay un wala que es y que está y que lucha. Mi papá también luchó, pero no fue nombrado. Hay muchos peones de esa estancia que llegan con sus animales y se tienen que ir con lo puesto cuando ya no les sirve más. Porque no es a Benetton el que viene, es al administrador de Benetton. Yo no sé si Benetton conoce parte de lo que él tiene. Entonces es eso lo que mucha gente lo ve como violento. O sea, es violento Facundo y la gente que está en la comunidad porque se defiende con piedras y palos, pero no es violento el Estado que manda a reprimir con todo el aparataje que tienen y armamentos. ¿Por qué crees que sobre el pull-off particularmente se descarga tanta violencia estatal? Pues no se le está recuperando a cualquier vecino. Si se le hubiese ido a recuperar a cualquier paisano no hubiese pasado nada. Se le está recuperando a Benetton. Y bueno, ahí queda marcado de que Benetton manda. O sea, tiene... La policía es de él. Nos tiene como piezas de museo. Una comunidad debe ser mapuche, como mapuche, viviendo como mapuche y desarrollándose como mapuche. Con él mapuche un boom con la espiritualidad y con todo lo que eso conlleva. La persecución hacia Facundo empieza en un momento donde empiezan los cateos mineros en la zona. Donde se dice hay un cordón minero desde la línea sur, o de Viedma, no sé bien, hasta Esquele un poco más allá. De esos tiempos es donde se empieza a mostrar a Facundo como violento. ¿Por qué? Porque no permitía, no se permitía que lleguen a violentar a nuestra gente en las comunidades. La persecución empieza no solamente en Facundo. Eso me lo entero en el juicio de la Machi Millaray en Chile. En la persecución empezó mucho tiempo antes. O sea, a los dirigentes de organizaciones sociales, a los sindicalistas, empezó a investigaciones. Y dentro de eso después empiezan con los mapuchos. O sea, todo aquel que esté en contra de, pasa a ser terrorista y es investigado. Se recrudece más a medida de que los extranjeros empiezan a comprar y a meterse en distintos lugares. Es así donde empieza la persecución. Y después, bueno, cuando Facundo cae preso en Chile, es donde empiezan a vender este... Esto de que estaba con el ISIS la FARC, lo saca el Mercurio, junto con no sé quiénes de acá de Argentina. Y empiezan con eso, que hacía incendios, que quemaba bosques, que rompía autos, que rompía este, rompía el otro. Y bueno, es lo que empieza a haber ahí una persecución política desde los dos estados. Porque Das Neves salió a vender humo también. O sea, cuando es los incendios en Cholila y en la Araucanía, sale un artículo, que no sé quién lo publicó, donde dice que Facundo fue llevado por un avión del ISIS de la Araucanía, fue prendido fuego allá, y fue traído en un avión del ISIS y prende fuego acá en Cholila. Y es ahí donde después, cuando aparece Facundo y queda en libertad, es donde Das Neves arremete a dos manos, ¿por qué? Porque ellos estaban haciendo su negocio inmobiliario en Cholila. O sea, cuando estaba el bosque protegido, no se podía vender ese territorio, porque había bosque autóctono encima, y estaba protegido. Al desaparecer el bosque, queda la tierra apta para inmobiliaria. Y sale a vender lugares como Leleque, vende todo lo que le queda afuera de Béneto. Entonces, es obvio, Facundo pasa a ser un grano donde termina la camiseta para muchos porque le rompe los negociados. Es ahí donde hay que empezar a usar las fuerzas de inseguridad del Estado contra el oprimido y no solamente contra los mapuches. Acá van por todo, no van por los mapuches solamente. Los mapuches porque somos los porfiados que vamos a defender la tierra. Pero a cualquier gente común que se... que levante un poquito la voz o que zapatee, también van a ser reprimidos. Ya lo hemos visto. Han despedido un montón de gente y lo primero que hacen, en vez de llegar a un diálogo, una solución, mandan represión. Los hechos de enero fueron porque querían pasar la trochita. En realidad fue todo un... un tramollado de papeles que hoy están en... en una causa. Eh... donde pretenden pasar la trochita los talleres de... de Maitén para arreglar una locomotora o algo similar. La gente de la comunidad les dijo que iban a pasar pidiéndoles permiso a la comunidad, porque las vías pasan por dentro de la comunidad. Se pusieron porfiados y que hicieron, mandaron a Gendarmería, donde estuvo este... Bueno, el que está en la trochita, que es parte del gobierno de Chubut. Al otro día se vuelve a hacer otro... otro corte de ruta, es donde llega Santiago. Eh... se hacen también parcial, un corte parcial. Se... se dejaba... se... se paraba los autos un rato, se los... se panfleteaba, se explicaba lo que estaba pasando y se los dejaba ir. Eh... pero llega a Gendarmería, hace cortes de rutas ellos en distintos lugares. Y eh... según el juez Otranto mandó despejar la ruta. Y Gendarmería entró porque estaba el ministro Nocetti, que había pasado el día anterior hablando un montón de pavadas acá en Bariloche. Hablando del RAM, hablando de los violentos, que todos los que habían apresado eran del RAM. Eh... eh... ya ahí habían apresado una chica de derechos humanos. militante de derechos humanos, eh... que la tuvieron tres días casi presa en... 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 la policía aeroportuaria, en la PCA, en el aeropuerto. Eh... yo le llamo los campos de concentración que están armando, y los otros en Gendarmería. O sea, no es casualidad que pase lo que pasa... lo que pasó con Santiago. Mientras nosotros estábamos fuera del juzgado federal esperando liberen a mi hijo Nicolás, a Ariel y a Ricardo Antigual. Eh... viene la... ¿cómo se llama esta...? otros policías que hay... que son de la provincia igual. Eh... ¿infantería? La infantería. La infantería, me sé qué. Llegan, eh... según el comisario a cargo, este, iban relajados en una trafi y volvían de no sé dónde. Con todos los armamentos, todos... robotizados. No creo que hayan ido muy relajados porque... son muchos aparatos que usan encima. Y entraron a la comunidad disparando. Y es donde hieren a mi sobrino Emilio, le... le sacan una parte de la mandíbula. Y... le dan un... un perdigonazo de goma en el oído izquierdo a Fausto. Eh... donde perdió el oído izquierdo. Y... y... y a muchas más gentes de la comunidad. A una lamuena en un brazo. A mi hijo Fernando también lo... es herido. Y aparte se ha tratado de hacer aviascorpos un montón de veces y son rechazados. Claro. O sea, no... no tiene mucho sentido muchas veces ir a denunciar a la justicia argentina si no nos escuchan. Se va acá al juzgado federal de Bariloche. A pedir eh... una explicación al juez Villanueva. Pues se cumplían los 30 días. Que en realidad eran 33 días que Facundo estaba preso. Eh... Lo único que se recibe fue represión a los que quedaron afuera. Corridas por la... por las calles de Bariloche. Entre turismo, entre autos colectivos. Este... fueron corridos hasta la playa. Eh... por todos lados los corretearon. Disparando. Habían ido a despejar la... la ruta, pero que habían entrado. Estaban quemando las casas. Estaban quemando las cosas. Eh... Que habían tres mujeres desaparecidas en ese momento. Que no las encontraban. Y que habían dos detenidos en... en la comisaría de Benetton, en el ELEC. Después a la... uno preocupado y preguntando todo el tiempo. A las seis y media de la tarde nos dicen, apareció Soraya. Eh... Nicolás está bien. Me dijeron, porque yo estaba preocupada por mi hijo Nicolás. Fausto lo tenía preso acá, así que sabía dónde estaba. Eh... Y a las dos horas, tipo ocho de la tarde... Eh... Llega un mensaje y dice, no encontramos a un cumpita. ¿Cómo se llama? Nadie sabía. O sea... No sé si no sabía, no... Era que lo sé... Lo estaban buscando. Se empezó a buscar enseguida. El brujo decían, ¿no? Un cumpita me dijeron. Eh... Decir un cumpita es decir un no mapuche. Claro. Después dijeron... Le dicen el brujo en bolsón. Bueno, ahí sale que se llamaba Santiago. Que era Peloso. Que es el apellido de la mamá. Eh... Ya el otro día, eh... Dicen, no. Es Maldonado. Santiago Maldonado. Eh... No lo encuentran. Hay gente que lo vio que se lo llevó a gendarmería. Eh... No quiere... No se quiere ir a... A... O sea, había gente de derechos humanos que había hecho ya la denuncia. Había hecho un aviascorpus y todos los... Los trámites que se hacen en ese... En ese momento. Las instancias que hay que hacer. Pero la gente de la comunidad no quería ir porque era el mismo tranto que mandó a reprimir y a... Y a... A quemar. A destiempo han hecho un montón de... De piruetas pero que no han hecho nada. O sea, los que sí hicieron son los organismos de derechos humanos. Y la gente de la comunidad que lo buscaron por todos lados. A caballo. Por todo el campo. Este... Y no sabemos lo que puede llegar a pasar. Con toda esta impunidad que tiene el gobierno. En cualquier momento lo pueden ir a tirar en cualquier lado. O desaparecer los 20 metros bajo tierra. Eh... También sé que en la estancia hubieron campos de concentración en la época de la conquista. Cuando termina la conquista. Hubieron campos de concentración. Hay lugares donde habían cárceles ahí adentro. Tal vez lo tengan ahí adentro. Pero ¿quién le pone el cascabel al gato? Si el estado está con el gato. O sea, hay un montón de cosas acá que no encajan. Y el rompecabezas se va armando igual. Pero ahora falta la pieza principal. ¿Dónde está Santiago? ¿Dónde lo tienen a Santiago? Por algo se juntó Bachelet con Macri. Y pusieron en la agenda Facundo y el pueblo Mapuche. O sea, las acciones son las mismas. Están buscando muertos Mapuche. Se equivocaron con Santiago. Pensaron que era un Mapuche. Y no era un Mapuche. Era un chico que era anarquista. O es anarquista. Que ha estado en otras luchas. Y que simpatizó con la lucha nuestra. Es triste que haya sido él al que hayan atrapado. Te hago una pregunta. ¿Vos pensás que si Santiago hubiese sido Mapuche hubiese tenido la misma repercusión que tuvo el caso? No. 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 No hubiese sido lo mismo. Lo hubiesen tratado de tapar metiendo preso a más Mapuche. Si los Mapuches venimos resistiendo ancestralmente. Tal vez todos seamos ramos. Algunos no lo quieren aceptar. Pero si hablamos de resistencia ancestral Mapuche. Yo estoy haciendo una recuperación ancestral. Era de mis bisabuelos. Entonces estaría resistiendo también ancestralmente. No sé. Tal vez la palabra asuste. Pero más asusta la palabra desaparición forzada. Más asusta la palabra chupado. Más asusta la palabra muerte. Son un pueblo preexistente al estado. Y sin embargo... No es sin embargo. Y hay una característica que es que hay gente de tu pueblo que por ejemplo se hace gendarme. O se hace policía. Triste. Y porque el sistema les llegó muy bien a la cabecita. A nuestra gente Mapuche o de pueblos originarios. Que todos venimos de pueblos originarios. Todas las personas. Sean o no sean de acá de Argentina. De algún pueblo originario salieron. Busquen. ¿De dónde vienen? Sus antepasados. ¿Quiénes fueron sus abuelos? ¿Quiénes fueron sus bisabuelos? ¿Tatarabuelos? ¿Hasta dónde puedan llegar? Para saber dónde están parados y a dónde deben ir. Nosotros como Mapuche defendemos la tierra. Nos apostamos al progreso como destrucción del planeta. Como destrucción del agua, de la tierra, de las montañas, de los ríos. Apostamos a un futuro digno. Con vida. A toda aquella gente que pueda defender y quiera un futuro para sus hijos, sus nietos o sus futuras generaciones. Que la pelee. Tiene que empezar a pelear. Tiene que empezar a luchar. Hay que salir a las calles a pedir la aparición con vida de Santiago. O la aparición de Santiago. Porque hay una madre atrás de una familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!